Hola, soy Claudio Herrera de Monacé, docente de la Universidad Nacional de Piura, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. A continuación, vamos a hacer un análisis bibliográfico del expresidente de la República de Perú, el expresidente PPK, los alumnos del curso de Defensa Nacional de la Facultad de Contabilidad de la Nacional de Piura. A continuación, pasamos a desarrollar el video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, que es la historia de Pedro Pablo Cuchisque Goddard, quien ya fue presidente del Perú. Somos alumnos de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura. Mi nombre es Esmeri Terrera Castillo y estoy acompañada de dos compañeros, Omar Ramos Solano y Danfer Denilson Yarleque Sánchez. Sobre Pedro Pablo Cuchisque Goddard, nació el 3 de octubre de 1938 en Lima. Sus padres, Madelena Goddard y Máximo Cuchisque, su partido político, Peruanos por el Cambio, PPK, nacionalidad, peruano y estadounidense. Sus primeras años de vida fueron en la ciudad de Quito hasta aquel día que metieron presa a su padre por sus ideas políticas y su madre decidió llevárselos a Guinebra, donde Pedro Pablo Cuchisque retomó sus clases de música. Pero con el pasar del tiempo le detectaron cáncer terminal a su madre, lo cual 6 años después falleció y por ello la familia Goddard decidió enviar a los jóvenes Cuchisque a Inglaterra para que culminen sus estudios. Regreso de Pedro Pablo Cuchisque al Perú Pedro Pablo Cuchisque cursó la carrera interdisciplinar PPE, es decir, filosofía, política y economía. Tras licenciarse en 1959, el joven peruano regresó temporalmente al Perú a petición de su padre, que le había buscado un trabajo de contable en una hacienda particular. Después consiguió una nueva beca para ampliar su currículo con unos estudios de posgrado de Economía Wilson Scholl Internacional de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, donde obtuvo el título de Máster de Administración en 1961. Entonces hizo acto de presencia el Banco Mundial que se fijó en él para su programa de reclutamiento de jóvenes talentos. Cuchisque trabajó para el Banco Mundial como inspector de la estructura y programas económicos de varios países de Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur, acogidos a la asistencia financiera del organismo. En 1962 contrajo matrimonio con la ciudadana estadounidense Jané Duley, hija del excongresista demócrata. Carrera Política de Pedro Pablo Kuchisque, primer gobierno de Belaunde. En 1966, Kuchisque cesó su compromiso con el Banco Mundial para ejercer en su país como asesor económico del gobierno asiosopulista de Fernando Belaunde Terry y al poco en enero de 1967 como gerente del Banco Central de Reserva del Perú. Importante cargo funcionarial para que él fue nombrado sin haber cumplido los 30 años. En octubre de 1968 se produjo el golpe de estado del general Juan Velázquez Alvarado y la vida del economista quedó abocada a un nuevo y azarrosa derrota, ya que fue acusado por los militares de otorgar certificados de divisas a la Internacional Petroleum Company, permitiendo que esta compañía pueda remecer 115 millones de dólares actuales de utilidades al estándar hoy sumatriz en Estados Unidos. En 1969, Pedro Pablo Kuchisque consiguió zafarse de la justicia peruana, abandonando clandestinamente el país en vehículo y a pie por los parajes selváticos del Amazonas, hasta llegar a la ecuatoriana Guayaquil. Al cabo, relata el político en su biografía personal publicada en Internet de una expedición de unas tres semanas. Una vez en Guayaquil, Kuchisque y sus compañeros de Piripecia tomaron un avión que les dejó a un buen resguardo en Estados Unidos, donde él pudo reunirse con Jané y los niños. Luego de un proceso judicial que duró ocho años, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Kuchisque y otros directivos del BCR de los cargos. Mientras tanto, Kuchisque estuvo radicado en el país norteamericano. Este restableció los vínculos profesionales con el Banco Mundial que le colocó en sus escalafones ejecutivos y trabajó también para el FMI como responsable del área comprendida por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Posteriormente, contrató con una serie de firmas privadas dedicadas a las inversiones, los servicios financieros y las actividades mineras de la que fue director en los últimos años de los 70. Ejerció en Guinea, país de África Occidental, donde este consorcio, formado por los gigantes Alcoa y Río Tinto, explotaba grandes minas de Bauchita. Durante la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez, quien derrocó a Velasco en 1975 para imprimir un giro moderado a la llamada Revolución Peruana, los antiguos gerentes del BCRP terminaron ganando el pleito judicial que arrastraban en su país, pero Kuczynski no puso término a su expatrición por el momento. Segundo gobierno de Belaunde En 1980 volvió al Perú y colaboró en la campaña electoral de Fernando Belaunde Terri, quien, al asumir su segundo mandato no consecutivo, lo nombró ministro de Energía y Minas, donde tenía una oficina de gran importancia por conformar los minerales y los hidrocarburos, el pilar de la economía nacional, acatando las disposiciones del moderado y cauteloso Belaunde. ¿Qué temía las repercusiones sociales y políticas de un viraje de esta naturaleza? Kuczynski se abstuvo de revitir, pese al marasmo económico en que se encontraba el país, el esquema fuertemente regulado y estatalizado que regía sobre los sectores extractivos legados por el velaquismo. Sin embargo, dirigido algunas privatizaciones parciales y sobre todo diseño, ejecutó las controvertidas la ley número 23231 que fomentaba la explotación energética petrolera. Sin embargo, denominada ley Kuczynski no obtuvo extensa polémica por las exoneraciones tributarias que consencían a las empresas petroleras extranjeras, pero de todas formas el gobierno defendió la norma como una medida imprescindible para desincentivar la marcha capital productiva y atraer nuevas inversiones en momentos de penuria. Pero la oposición de izquierda puso el grito en el cielo al considerar los beneficios fiscales para las multisaciones un atentado contra los intereses de la nación. El líder del APRA, Alan García Pérez, prometió derrogar la ley Kuczynski si resultaba elegido presidente en 1985 y así fue en diciembre de 1985. Fue derrogada la ley, aunque Kuczynski ya no estaba en el país. Según autoexilio de Kuczynski, se prolongó durante casi dos décadas. Fue unos años de compromiso exclusivo con el mundo corporativo, con todo un repertorio de funciones directivas en firmas en su mayoría de las ramas bancarias e industriales. Además, en 1982 fue reconocida por las autoridades de Estados Unidos como nacional de ese país. Kuczynski decidió retornar al Perú después de la fuga a Japón y renuncia en noviembre del 2000. Del presidente Alberto Fukimori, de cuya dictadura corrupta PPK ha abominado, hasta el día de hoy, Kuczynski se puso al servicio del primer candidato presidencial y luego mandatario electo en las votaciones de abril y junio del 2001. Él también, economista, pero no blanco, sino cholo y mestizo, Alejandro Toledo Manrique, que traía al gobierno un programa centrista comprometido con el libre mercado y el comercio abierto, aunque guardando las distancias del neoliberalismo extremo profundamente antisocial y el populismo desembozado caros a Fujimori, de quien había sido el más combatido de tracto. Continuando con la exposición, el gobierno de Alejandro Toledo, donde Pedro Pablo Kuczynski trabajó como jefe del plan de gobierno tras un triunfo en el que fue asignado como Ministerio de Economía y Finanzas. Como tal, realizó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para ayudar a cumplir lo que son las metas políticas económicas trazadas por lo que fue el gobierno, sin embargo, fue criticado por numerosas ocasiones por Alan García, oposiciones del gobierno. Tras el aumento de las potestades sociales en Arequipa por lo que es la prohibición de empresas electrónicas, renunció a su cargo el 11 de julio del 2002. El 16 de febrero del 2004, en Ecuador, de su mandatario el presidente volvió a nombrarse como Ministerio de Economía y Finanzas en el lugar de que fue Jaime Quijandría Salmón. El impactante movimiento que ocurrió en lo que fueron los riesgos de encrespar los ánimos, bastante alterados ya que, en los movimientos sociales y en las oposiciones de la izquierda, fueron interpretados como un mensaje diapónico del presidente a los organismos internacionales de créditos y a los inversores foráneos, en el sentido de lo que otorgaba prioridad a la consolidación fiscal y también a lo que fue la seguridad jurídica de los negocios privados en el Perú. El 11 de agosto del 2005, el entonces primer ministro, Carlos Ferreiro Costa, presentó la dimensión y cinco días después, Toledo cerró su inésima crisis del gobierno cubierto por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. El economista fue el último de los cinco primeros ministros de la administración del líder del partido de partidos peruano posible. Concluido que fue el 28 de julio del 2006, con lo que fue la transferencia de la vacancia presidencial de la prista Alan García. En ese tiempo, el gabinete Pedro Pablo Kuczynski fue el responsable de rematar las negociaciones de acuerdo a lo que es la programación comercial o el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Un instrumento librecambista al que ejecutó, concedía lo que es la dimensión estratégica del primer orden. También fue lo que fue los acuerdos complementarios económicos entre lo que fue Argentina y Brasil, Paraguay y Uruguay, es decir, que los miembros de Mercosur bloqueado por el país andino, que ahora es el miembro asociado. Y en el 2007, Pedro Pablo Kuczynski empezó a cultivar también una importante faceta social, como la puesta en la marcha que fue la ONG, que fue Agua Limpia, dedicada a promover el derecho universal de los accesos de servicios públicos del agua potable y haciendamiento, en especial en las zonas rurales y suburbanas, a las que no llegaba ni siquiera el desarrollo económico. Con este fin, que Agua Limpia trazó una estratégica de coordinaciones con las diversas administraciones públicas y también comunales locales. Y de las aplicaciones financieras, tanto del sector privado, en proyectos de los suministros del agua y alcantarillado. Y por último, en el 2010, en enero, el exministro presentó en el Instituto del País una asociación civil como lo que es Agua Limpia sin fines de lucro. Más decir, en otras palabras, que Pedro Pablo Kuczynski sentaba la base de una plataforma política personal de la cara de las elecciones presidenciales que se realizó en abril del 2011, de la que había salido del sucesor de Alan García, aunque para este, evidente, descartó fundar lo que es, escribir lo que fue un partido político, que fue el vínculo tradicional que no terminaba de convertirlos. Primera tentación presidencial en el 2011 y la creación del partido político PPK. En diciembre del 2011, el economista lanzó su candidatura presidencial, independiente, pero en nombre de Alianza por el Gran Cambio, una coalización de cuatro agrupaciones centro-derecha, que lanzó la primera tendencia en un peso político más bien escaso, aunque su cabeza sí eran figuras relevantes en ese entonces. Durante la campaña electoral del 2011, Pedro Pablo Kuczynski detuvo que lidiar también con una embarazosa polémica explotada por sus adversos a propios de su nacionalidad. En estos momentos, era una doble peruana y estadounidense, esto que a la ley no le obligaba a dar el siguiente paso. El candidato rehusó renunciar al pasaporte norteamericano, lo que fue considerado como poco patriótico por sus críticos. En esas elecciones, el señor Pedro Pablo Kuczynski quedó en el tercer lugar debido a que los problemas que tenía con su nacionalidad, donde la victoria se la llevó el señor Ollantumala en ese entonces. La experiencia de las elecciones del 2011 aconsejó que Pedro Pablo Kuczynski puesta en marcha unas organizaciones políticas propias para mejorar lo que es la capacitación del voto. El 15 de octubre del 2014, su partido fue aceptado llamado Peruanos por el Cambio, PPK, que lo conocemos. Denominado, escogido literalmente que fue un error ortográfico incluido para reproducir lo que es iniciales del nombre y lo que es el apellido del fundador. Elecciones Generales del 2016 El 26 de abril del 2015, a los 77 años, Pedro Pablo Kuczynski lanzó oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales del 10 de abril del 2016. El 22 de noviembre siguiente, el aspirante hizo presentaciones de su plan de gobierno donde planteaba la idea del reaseguro del Estado de derechos, la rendición de cuentas, la libertad, la igualdad y la capacidad de respuestas por parte del Estado. PPK partía del diagnóstico de lo que fue el Producto Bruto Interno que había perdido mucho dinamismo por lo que es la adversa conyuntura exteriores en los mercados tanto comerciales como monetarios. Para recuperar las altas tasas de crecimientos anteriores que ocurrieron en el 2014, asimismo destacaron que en este apartado la subida de la renumeración mínima vital llegó a 850 soles y un clásico de reportorio literal. La baja de los impuestos tanto del consumo como el IGB pagados por todos los peruanos y que pasaría del 18% al 15% en tres tramos, como las rentas aplicables a las empresas MIPES que descendería de manera notable del 30% al 10%, pero solo para aquellas empresas de hecho que dirían el paso de salir de la economía surgida, tributar, haciendas y cotizar por la seguridad social de los que son los trabajadores. El 9 de enero del 2016 renuncia finalmente a la nacionalidad estadounidense con la devolución del pasaporte acreditado en la que se le dio a Pedro Pablo Kuchiski escrito su candidatura en inquilino en la casa de Pizarro ante el jurado electoral especial del centro de Lima llevado a lo que son los compañeros de formulación del ingeniero Martín Vizcarra Cornejo anterior el gobernante regional del departamento de Maquegua. El 7 de abril Kuchiski cerró su campaña con un festejo meeting en el campo del Marte de Lima donde bailó y interpretó con una flauta la famosa tema andinos que mayormente lo usaba en lo que era toda su campaña el cóndor pasa y los ojos azules. En su discurso el candidato arremetió contra la pelona que le decían Keiko Fujimori a la que nos olvidó relacionarse con Vladimiro Montesino en la cual el señor Pedro Pablo Kuchiski quedó con la primera vuelta con un 49.8% casi al par de su contrincante que fue la señora Keiko Fujimori y en la segunda vuelta quedó victorioso y como el actual presidente con un 51%. Yo les hablaré todo lo que realizó el señor Kuchiski mientras fue presidente. Gestión Lejos de la realidad las propuestas de campaña del señor Kuchiski quedaron en un plano utópico no solo por aquellos factores externos a su gestión que condicionaron su gobernabilidad sino también por propios desaciertos que marcaron un panorama de inestabilidad presencial profunda llevándole a una renuncia en el año 2018. La serie de acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2017 afectaron a la aprobación del señor Kuchiski como se puede ver en una gráfica por ejemplo aquí tenemos una aprobación del 60% luego esto fue disminuyendo como lo pueden ver hasta un declive en el año en el mes de septiembre y luego tuvo un aumento entre octubre y noviembre pero en diciembre ya tuvo un declive total con una aprobación del 19% los cambios institucionales y políticos públicos Kuchiski buscó capitalizar su imagen de tecnógrafa eficiente es así como realizó un cambio en el sistema nacional de inversión pública y lo reemplazó por otro supuestamente menos burocrático dentro de sus promesas de campaña prometió la reanudación de la construcción del metro de Lima y la construcción del aeropuerto internacional de Chincheros del Cusco los negocios de estos últimos sin embargo fueron los que le costaron el puesto en el ministro de transporte Vizcarra mirando una respuesta retrospectiva PPK tuvo un menor desempeño en la ejecución del monto asignado a inversiones donde obtuvo un 68% frente al 71% del presidente antecedente en relación con su gabinete de ministros PPK se presentó como un tecnócrata acompañado de un gabinete de lujo compuesto por integrantes del sector privado empresarial y con una visión crítica del papel del estado en la economía la realidad estuvo alejada de esa noción habiendo hecho 44 cambios en el ejecutivo en su corto mandato en menos de dos años de gobierno Kuczynski tuvo más ministros que su antecesor Ollantou Mala en cinco años además se dieron tres menciones de censura de ministros el ministro de educación que fue el señor Saavedra el ministro de economía que fue Torne y la ministra de educación que fue Martens frente a esta situación la percepción general fue que el gabinete de lujo no estuvo nunca preparado políticamente para gobernar un contexto de gobierno dividido por último con respecto a la inmigración venezolana se presentó un incremento considerable en el último de migrantes del origen de ingresos entre el año 2017 a inicio del 2018 de más de 190 venezolanos el gobierno peruano lanzó un permiso temporal de permanencia para que estos emigrantes pudieran buscar trabajo formal pero de total no más de 30.000 solicitaron el PTP economía el cuestionamiento del presidente peruano estaba dirigido a las limitaciones del modelo económico basado centralmente en exportación de minerales en un contexto de caída de precios de commodities el gobierno de PPK tenía una posición más ortodoxa en materia económica entendiendo que la diversificación productiva debía decidirse por parte de los empresarios y no por el estado en sí los empresarios eran que veían si es que hacían o no el proyecto o si es que estos tenían que ver con alguna actividad económica o no Kuchinsky además estableció la necesidad de destrabar las grandes inversiones mineras ocurridas en un escenario de fuerte de corrupción y polarización según estableció el ministro de economía y finanzas Torne el valor de las inversiones trabadas se estimaban en 18 millones de dólares sin embargo estos proyectos como el Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca acabaron no avanzando una de las críticas principales que se dieron durante el mandato de PPK fue la incapacidad de revertir las desigualizaciones económicas frente a la prolongada caída de los precios de las materias primas como consecuencia se da una disminución del crecimiento del PBI en relación con la desigualización del sector primario eso condicionado por los dos factores claves primero por la implicancia que tuvo el fenómeno climático en el Niño Costero y el segundo fue por el escándalo de la corrupción del caso Lavallato que dio como resultado una falta de confianza por parte de los inversores y una parálisis de proyectos de inversiones públicas y privadas como podemos ver en el gráfico la economía tuvo un pico muy bueno en unos meses pero luego podemos apreciar que tuvo un declive muy bajo entre 1.4% siendo la tasa más baja desde el año 2009 por otro lado tenemos que no solo eso fue lo que afectó sino la presión tributaria alcanzó un 12.9% del PBI siendo el nivel más alto en los últimos 15 años e incrementó la pobreza del 1% al año anterior que es obviamente el 2016 siendo un total del 21.7% según lo que nos revela el mes por último cabe agregar que durante el corto mandato del señor PPK hubo tres ministros en la cartera de economía por lo cual nunca hubo una confianza ni la consolidación pese a la proyección económica que se planteó en el gobierno su labor social del señor Pedro Pablo Kuczynski fue que fundó la organización Agua Limpia destinada a apoyar a los gobiernos de zonas rurales para financiar proyectos de agua potable y alcantarillado costó también educar a la población sobre los beneficios buen uso el costo y el sanamiento del agua potable el proyecto de la ONG ha sido implementado en varias comunidades de los departamentos como tenemos por ejemplo en Ancash Arequipa y la libertad por otro lado tenemos lo que son los factores exógenos uno de los condicionantes del gobierno de Kuczynski fue el fenómeno climatológico llamado el niño cero cuestión que remarcó las limitaciones del alcance de la acción del estado según el ministro de economía y finanzas Zavala los dos años del acontecimiento implicaron más de 20.000 viviendas colapsadas y otras 20.000 más inhabilitadas más de 7.000 establecimientos de salud y 200.000 establecimientos de educación afectados al igual que 300.000 kilómetros de la red Pial Nacional y las múltiples conexiones que dieron 85.000 hectáreas de cultivo de pérdidas y más de un millón de personas afectadas esto fue que el señor Kuczynski no pudo asumir bien durante su presidencia relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo si bien desde el año 2001 se dio una tendencia de disputa médicas e intentos de imposición entre los poderes ejecutivos y el poder legislativo durante el gobierno de PPK alcanzaron unos niveles de sin precedencia en las elecciones legislativas del año 2016 el principal partido opositor fue fuerza popular como todos ya sabemos que está a cargo de la señora Keiko Fujimori que esta logró obtener una super mayoría en el Congreso como podemos ver aquí en nuestra tabla 60 personas estaban en el mando de fuerza popular y asimismo tuvimos en los no agrupados 21 personas en Peruanos por el cambio que fue el gobierno del señor PPK solamente hubieron 11 personas 9 en Nuevo Perú 9 en Frente Amplio 8 en Alianza por el Progreso 5 en Acción Popular 5 en el APRA y como podemos sumar son los 130 congresistas que están en el Estado esto es importante porque los tres gobiernos democráticos anteriores al señor Kuczynski tuvieron una importante fuerza legislativa la cual le daba mayor margen de negociación de proponer agenda e incluso controlar la oposición pero aquí todo se debería decidir de acuerdo a lo que el partido de fuerza popular decidiese y eso que provocaba una gran controversia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en el sistema semipresidencialista del Perú el Congreso tiene las facultades de remover ministros declarar la vacancia presidencial y nombrar funcionarios claves el punto clave que profundizó la transición entre los poderes ejecutivos y legislativos fue la remunición del ministro de educación Saavedra donde el ejecutivo amenazó con usar la prerrogativa constitucional de solicitar la confianza a todo el gabinete como todos ya sabemos esto debe a que tiene la posibilidad de cerrar el Congreso y llamar a las elecciones anticipadas por parte del poder legislativo sin embargo el resultado de tal amenaza fue la pérdida de credibilidad en el gobierno y el refuerzo del poder legislativo otro hecho que fue importante fue la aprobación de la moción de interpelación en la ministra de educación martes donde el presidente del consejo de ministros tomó la decisión de negar la confianza dando pie a una serie de crisis ministerial el gobierno optó por nombrar un gabinete que fuera aceptado por la mayoría de fujimoristas y nombró presidente del consejo de ministros a la señora Arauz quien eligió funcionarios cercanos al fujimorismo donde eso le daba mayor desventaja al poder ejecutivo y obviamente el poder legislativo era el que tenía mayor gobierno tenemos conmigo que es el escándalo Lavallato una de las cuestiones que marcaron el gobierno de Kuchinsky fue los casos de corrupción en la compra de funcionarios y políticos peruanos en el marco del escándalo Lavallato de la constructora Odebrecht el expresidente Humana tuvo prisión preventiva solicitada por el fiscal que investigaba dichos casos y por otro lado se solicitó la captura internacional del señor expresidente Toledo donde el señor Kuchinsky había sido antes su ministro pese a estas declaraciones de fin de la corrupción el señor PPK también estuvo involucrado caso que se dio a saber a partir de la información de la comisión del congreso controlada por fuerza popular se descubrió un vínculo entre la consultora del señor Pedro Pablo Kuchinsky con pagos de la constructora su puesto de ministro en la presidencia de Toledo frente a los hechos del grupo parlamentario frente amplio pidió la vacancia del presidente sin embargo no había una postura homogénea homogénea donde el congreso o el partido aprista nos consumara si debía vacar o no el presidente finalmente dividieron los votos y la bancada de Nuevo Perú dudaba en apoyar a la moción se retiró incluso de la votación a la hora de definir si el futuro del gobierno que el Fugimor y Timón terminó observándole el puesto como ya todos sabemos PPK convenció que era inocente y todo eso y es por eso que aquí Fugimor y aparte que creía el impulso para su padre es donde convenció a 10 legisladores de fuerza popular que voten en contra de la vacancia y eso lo salvó en la primera vacancia Indulto al señor Alberto Fujimori en la noche de navidad de diciembre del 2017 Kuchiski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori condenado por la violación de los derechos humanos esto se estima en el marco de una devolución de favores al señor Kenji Fujimori tras la cooptación de los legisladores para dejar sin efecto la vacancia sin embargo el propio P.K. dice que días posteriores al indulto aseguró que él no había comprado ni votos ni nada de eso que no tenía que ver con el señor Kenji Fujimori y algo así no obstante hubo una desilusión general y se dio la activación de agencias de la Aukotubaliti social donde dentro de las tipologías propuestas por los autores se da la movilización social sobre todo en aquellos sectores de la izquierda y la clase media que habían votado a Kuchiski quien por cierto durante la campaña se comprometió a no indultar al señor Fujimori cuando se dio la liberación al señor Alberto Fujimori su hijo Kenji Fujimori se vio reforzado con su presencia contrastando con lo de Keiko Fujimori por otro lado el acercamiento entre Kenji Fujimori y Kuchiski cada vez era mucho más cercana y mucho más evidente y como consecuencia de esto llamó de protesta contra el indulto perdió congresistas de su propio partido Kuchiski se estaba arriesgando a perder a más congresistas de los que tenía tenía 11 y se le fueron 3 esto es lo que nos provocó la crisis política del 2018 a partir del 2017 Perú entra en una etapa de inestabilidad política dado esto por grandes casos de corrupción por parte de la política peruana con la empresa Odebrecht entre el 13 al 21 de diciembre del 2017 se desarrolló el primer proceso de vacancia presidencial contra el señor Pedro Pablo Kuchiski acción iniciada por el Congreso de la República del Perú con la finalidad de destituir al presidente de la República por una presunta permanente incapacidad moral proceso en el que sale airoso ya que tenía votos a favor del partido de acción popular en el 2018 se presenta el segundo proceso de vacancia que se llevó a cabo entre el 8 al 21 de marzo del 2018 un día antes del 20 de marzo del 2018 se revelan videos y audios de corrupción de presuntas compras de votos por la no vacancia presidencial esto causó mucha conmoción en el ámbito político ante este escenario se previsible que la aguardaba el debate programado por el Congreso para el día jueves 22 PPK optó por renunciar a la presidencia de la República ya que él no quería que lo abaquen y obviamente ir preso enviando su carta de renuncia al Congreso y dando a conocer su decisión a la ciudadanía a través de un mensaje televisado transmitido a las 2 y 40 de la tarde del día 21 de marzo del 2018 de esta manera su ex vicepresidente que era el señor Martín Vizcarra asumió el cargo de la presidencia de la República ya que la señora Arauz no quiso hacerse cargo actualmente el Poder Judicial del Perú ordenó 36 meses de previsión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesto por el lavado de activos con agravantes de pertenencia a la organización criminal cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo entre el año 2001 y 2006 en conclusión podemos decir que el señor Pedro Pablo Kuczynski estuvo marcado desde el primer momento que factores lo condicionaron de su poder de gobernabilidad y que como resultado llevaron a su renuncia a dos años de haber asumido desde el reñido bolletaje con Keiko Fujimori hasta el indulto de Alberto Fujimori y el escándalo Lavallato el mandatario se ubicó en una posición de poco margen de maniobra frente al escándalo y escasa popularidad y frente al congreso denominado por la oposición bueno les vamos a presentar un pequeño video podríamos decir que el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski no estuvo de todo bien ya que la economía fue muy baja con 1.4% y aparte lo que hizo atributos estuvo mayor que nuestro PBI y por otro lado tampoco tuvo buena ventaja de que tengan congresistas o que vamos a decir que el Poder Legislativo esté a su favor ya que eran 60 personas fungimoristas y quizá esto le dio una desventaja muchas gracias por ponernos atención y será hasta la próxima